¡Ese fue el cintro! ¡Gol! ¡Conecto! ¡Se abrió el marcador! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Gol! ¡Ha llegado un empate! ¡Y recién estamos comenzando! ¡Yo creo que vamos! ¡Ahí se viene la batonera! ¡Martinez! ¡Gol! ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene! ¡Esto parece bueno! ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí señores!